¡Que siempre se sienten por la tierra! Es para mí un orgullo dirigirme a ustedes en nombre de mis compañeros, hoy que culminamos nuestro curso de actualización policial, mismo que para nosotros es una renovación del compromiso que tenemos con la ciudadanía de realizar aún mejor nuestro trabajo, conservando siempre y sobre todo la legalidad, la eficiencia, el profesionalismo y la honradez. ¡Saludar yo! ¡Protesta en cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado Libre y Soberano de Chihuahua y todas las leyes que de ella emanan. Así como los reglamentos de Ciudad Juárez y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de agentes de seguridad pública municipal que la sociedad juanense les ha conferido por por el bien y prosperidad de la República, de esta entidad federativa y de nuestro municipio, si así lo hicieran, que la ciudadanía se los premia y si no, se los demando.